Y seguimos en la música, la cantante Adele superó a Michael Jackson al vender más de 4 millones de discos de su nueva producción. Luego de ser la favorita en los Grammys, la cantante británica Adele ha vendido más de 4 millones de copias en el Reino Unido, superando al fallecido rey del pop, Michael Jackson. Su segundo disco, 21, gran éxito, Bolí, y David, ha logrado superar en 61 millones de copias al álbum Vag de Michael Jackson. Además, la británica se ha posicionado en cada lugar entre los 10 discos más vendidos de la historia de su país. Y que así, será la clara triunfadora de este año en Vendas. Como si fuera poco el éxito, el novio de Adele, Simón Conecki, de 36 años, estaría pensando pedir matrimonio el día de su cumpleaños. Realmente Adele está cumpliendo su sueño. Realmente Adele está cumpliendo su sueño. Gracias.